Eduardo Foccherini era un periodista italiano, casado y con siete hijos durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó a cientos de judíos a escapar de la persecución nazi, proporcionándoles documentos para pasar la frontera hacia Suiza. Por eso fue arrestado y deportado al campo de Hezbo, donde murió por una infección en diciembre de 1944. La profesora Ana Foa, experta en historia judía europea, asegura que las cartas que escribió a su familia, desde el campo de concentración muestran su decisión de ayudar al mayor número de judíos. Hay una frase en la que dice, si hubierais visto cómo tratan a los judíos en el campo de concentración, habríais querido hacer mucho más de lo que hemos hecho. El 10 de mayo, Benedicto XVI lo reconoció como mártir y anunció que será beatificado, algo que le convertirá en el primer italiano beatificado por ayudar al pueblo judío durante el holocausto. Hay que decir que Focherini está muy cerca de la beatificación y ha sido reconocido por ser salvador de los judíos y de la comunidad judía. En 1969, Focherini fue nombrado justo entre las naciones por Israel y por el memorial del holocausto Yad Vashem. Este título se otorga a quienes arriesgaron su vida para ayudar a judíos durante la persecución nazi. Ahora la Iglesia Católica también reconoce que fue un héroe de la fe por la ayuda prestada, algo que le valdrá para estar un paso más cerca de los altares.